Música Muy buena gente, que tal, estamos bienvenidos, tenemos nuevo video para el canal, hacía mucho, mucho que no subía videos Así que gente, estamos acá, recién llego del laburo, llegué hace muy poquitito No sé cuándo lo voy a subir, no sé si lo voy a subir hoy o lo voy a subir mañana Muy probablemente lo suba mañana, mañana miércoles, hoy es martes, para que sepan más o menos cuándo estoy grabando esto Ya estamos con la nueva actualización, no tuve mucho tiempo de jugarla, lo que jugué, lo jugué con ustedes Básicamente lo jugué con ustedes, en el modo touchdown, lo nuevo que trajo, o sea, lo más contundente, lo más importante Pero lo que nos trae hoy es, bueno, acá vamos a donar los murciélaguitos Bueno, tenemos el clan ATR Nachitus, que estamos buscando nombres, así que gente, no se olviden de poner el arroba en Twitter Poner, obviamente, marcarme a mí, etiquetarme a mí, y poner los nombres que quieran para el clan La idea es hacer un clan de suscriptores, o que se unan todos los que quieran Y bueno, armar un clan entre nosotros A ver, ¿qué nos trae por acá hoy? Quiero probar la nueva torre Tesla Quiero probar la nueva torre Tesla, como sabrán, recibió un buff, un buff muy importante Entonces, yo tenía este mazo, un mazo que ya lo conocen, que ya lo mostré en el canal Pero que sin embargo, sin embargo, a ver, funcionaba sumamente bien Pero ¿qué problema tenía? Tenía problema con el saboso de lava y el globo O sea, el lava lo sufría realmente muchísimo Ahora, ¿cuál es el tema? Buffeado el Tesla, buffeado el Tesla, por solamente 4 delixir Podemos llegar a suplantar la torre infierno, no va a estar tanto como una torre infierno Y el Tesla sirve también muy bien para que son las tropas, por ejemplo, el ejército de esqueletos La torre infierno sufre, lo que son los esbirros, la torre infierno sufre Con el Tesla no nos va a pasar eso, así que la vamos a mejorar todo lo que podamos Vamos a ponerla acá Vamos a empezar a mejorarla Venía de hecho, gente, venía de hecho Ahí estamos Voy a bajar un poquito el volumen del juego, porque si no después no me van a escuchar Y no quiero que pase eso, así que me voy a asegurar Nivel 7 Venía ahorrando oro, gente, fíjense que no mejoré la mosquetera Justamente porque sabía que se venía el buff de la torre Tesla Y la quería subir todo lo que pueda Nivel 11, bueno, nivel 11 No está mal, no está mal De hecho, mi cañón era nivel 11, así que está muy bien Tenemos 35.000 de oro para mejorar la mosquetera también Pero no la vamos a mejorar Bueno, también Che, ¿y esto? Che, ¿se huyó? ¿What? No ¿Por qué? ¿Por qué 50.000 de oro los duendes en nivel 11? ¿What? ¿Por qué si tengo 35.000 de oro? 916 Ah Supercell Supercell Mirá vos Ya no entendés que no te deja Te mete el coso de las gemas Mirá vos Pilluelos, eh Pilluelos Bueno, vamos allá Vamos allá No sé que tan bien funcionará esto La verdad, no la usé la torre Tesla Vi que estaba fuerte Vi que estaba fuerte Pero bueno, a ver Hace rato que no juego gente Así que sí, manqueo Obviamente estoy en vivo O sea, estoy acá con ustedes Cosa que me va a costar bastante jugar Pero voy a tratar de concentrarme Voy a tratar de concentrarme Y se metiste al juego Bien, perfecto Bueno, ahí volvemos Ahí volvemos Voy a tener que poner la torre Tesla ahí Porque ya no llego a tiempo Tuve ahí un lagazo Un bug No sé qué fue Realmente no sé qué fue Fíjense que la torre Tesla Me podría haber servido Para frenar el P.E.K.A. Nivel 6 Que tiene este muchacho Bueno A lo que son mis cartas P.E.K.A. Nivel 6 No, no, no Vení para acá Vení para acá Vení para acá ¿A dónde se va? ¿A dónde se va ese P.E.K.A.? Juro que pensé Que me la hacía ese P.E.K.A. Juro que pensé que me la hacía No debería llegar a la torre eso Pero el mago de eléctrico Por lo menos vamos a ver Que divide al daño Ya conecto con la torre Pero bueno, bien Bien No estamos mal No estamos mal Teniendo en cuenta que Bueno, que se me Se me tildó todo Vamos a frenar eso Rápido el Tesla Rápido el Tesla Rápido el Tesla Bien, perfecto Bueno, un poquito mejor colocado El Tesla ahí No es la posición ideal La verdad Pero bueno A ver No estuvo mal tampoco No estuvo mal tampoco El tipo este Vamos a defender El montaporco con el P.E.K.A. Casi con total seguridad Con lo cual Vamos a mandar A nuestro golem de hielo Para que tanquee eso Tiene también El ejército de esqueletos Que dudo que lo tire realmente Dudo que lo tire Bien, el P.E.K.A. Va a quedar ralentizado El montaporco Va a llegar a dar dos golpes Cosa que para nosotros Viene buenísimo La verdad Viene muy bien Ahora hay que ver Cómo defendemos esto ¿No? Vamos a ver Cómo defendemos esto Vamos a colocar los duendes Por aquí Buen Zap por parte de él Buen Mago Eléctrico también Por parte de él El Mago Eléctrico De hecho va a conectar Con mi torre Vamos a tratar de vivir Su daño Coloqué Sumamente pésimo Ay, esa bola de fuego Bien, 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 bien Bien, bien, bien Bien, bien, bien Bien, bien Me asusté un poquito Me asusté un poquito Rápido el espíritu Rápido el espíritu Rápido el Tesla Rápido el Tesla No llegué Sí llegué Sí llegué Sí llegué Menos mal Menos mal Menos mal Bien, bien, bien Bien, bien Lo salvamos Lo salvamos Lo salvamos Salvamos el día Gente, salvamos el día Bueno, ahora tenemos El problema de que Viene el P.E.K.K.A. Ahora tenemos El problema de que Viene el P.E.K.A. Y otra vez Se metiste al juego Bueno Esto ya es un tema De que De que De que No, no No, nunca quieren Que juegue bien Nunca quieren Que juegue bien Ahora nos complicamos Bastante la vida Con esto ¿Por qué se escapó? Di No, 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 no Díganme que vieron eso La bandida pasó Por abajo De No sé qué pasó ahí Gente No sé qué pasó ahí Pero me hicieron una mala jugada Me hicieron una mala jugada Ahí Me hicieron una mala jugada ¿Por qué pasó? O sea Se escapó Se escapó Tendría que haber puesto primero El Golendi El Golendi No No La torre La torre Tesla Estoy jugando mal Estoy jugando mal Gente Estoy jugando mal Creo que ahora tenemos Ahora sí tenemos una buena posibilidad Ahora sí tenemos una buena posibilidad Ah Tiene el mago eléctrico En rotación No sabía Va la bola de fuego Va la bola de fuego Ahora sí gente Esto es partida Esto es partida Aún jugando mal Aún teniendo lag Esto es partida Le ganamos a Anthony Carmine Y bueno Bien Cofre de oro Cofre de oro Que no viene nada nada mal Vamos a sacar Esto de acá Bueno ahí me dan logros Que todavía no pude ver los logros No pude ver el tema de las misiones No sé qué misiones tengo Abrir cofres Consigue 500 cartas Bueno algo bastante común Bastante básico No vamos a esperar Vamos a jugar una más Vamos a jugar una más Vamos a tener el lance de llegar Bueno Con un nivel 12 Como digo siempre No significa nada No significa nada Pero Bueno Obviamente va a tener las cartas Bastante subidas Como verán Yo no tengo cartas Al nivel en el que ya están Star perdón Pero bueno Es lo que hay gente Es lo que hay Muchas veces subo cartas Que quizás no uso Para mostrarles mazos nuevos Y ese tipo de cosas Entonces Bueno y acá Me la hizo Acá me la hizo Acá me la hizo Vamos a meter una descarga ahí Para que no llegue el peca Para que quede viva la mosquetera Esa princesa Que me la va Me la va a complicar Bien la mosquetera Bien la mosquetera Que conectó con la princesa Bien 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 Se enoja Se fastidia A nosotros nos da lo mismo Vamos a ver con que defiende El monta Uy mal defendido Ese monta Ese No lo defendió bien Me demoré con la bola de fuego Y ahora el problema Lo tenemos nosotros Che que mal que me están dando esto Que mal que me están dando esto Y eso va a ser torre para él Que bronca Viejo Que bronca Que bronca Que bronca El daño que nos ponemos en la torre Encima Esa princesa va a seguir pegando Porque la mosquetera No le da el rango Mal colocada Bueno el tipo este Que encima se ríe Nivel 2 si se ríe Está todo bien Está todo bien Y yo estoy jugando pésimo Bueno ya está O sea yo me merezco por esta partida Me la merezco perder Jugué pésimo esa bola de fuego Para llevármelo a un murciélago Realmente No sé en que estaba pensando El tipo Bueno ya Se estaba pasando de vivo Tengo mis dos torres Muy dañadas Prácticamente no tengo posibilidades De ganar esto Obviamente Jugué pésimo O sea pero por dios Bueno encima Claro La torre tesla No va a distraer a esa princesa Ya se lleva mi torre izquierda Mi torre derecha Está sumamente dañada Nosotros prácticamente No llegamos Llegamos con ese montapuerco Que al fin y al cabo No sé para qué Esos cuatro elixir Que me gasté ahí Gente Me hicieron perder la partida Claramente Claramente perdí la partida Por esos cuatro elixir Si bien tengo todas las de perder El tipo tiene mini peca Fue culpa mía Claramente O sea no Sin lugar a dudas Fue mi culpa Vamos a jugar el mini peca No juega el mini peca Ahí está su monta Ahora sí está bien jugada Esa bola de fuego Ahora sí está bien jugada Esa bola de fuego Che que le pasó Ey Que le pasó a mi tesla Que le pasó a mi tesla Bueno No sé que le pasó Con mi tesla ahí No sé que Que fue lo que Lo que le sacó tanta vida Y ahora este tipo ya Me va a colocar de nuevo El montapuerco Vamos a poner la torre tesla Ahí arriba Bueno y ya estamos sobrepasados O sea no puedo frenar Todo lo que me tira el tipo este No lo puedo No lo puedo frenar Tiene un mazo Muy rápido Bueno un mazo A ver el típico mazo Que estamos viendo En reglas de torneo Ahora que nosotros estamos Y se me vuelve a tildar Y gasta el cohete ahí Bueno lo de este tipo Es realmente Es realmente bajo Pero bueno no importa No importa gente No importa No importa Un tropezón no es caída No pasa nada No pasa nada La jugué pésimo yo La perdí yo No fue por habilidad del rival Ni mucho menos Ni mucho menos Gasté esos cuatro elixir Realmente me hicieron perder La partida Si bien teníamos Enfrente un mazo Que a nosotros Nos puede complicar muchísimo Vamos de nuevo Vamos con otra Vamos con otra Vamos a seguir probando El tesla Me gustaría No tener tanto lag Porque Bueno eso está grabado Ustedes lo van a ver Se van a dar cuenta Que cuando tiro las cosas Tardan una eternidad Muchas veces Entonces Estaría bueno no tener más eso Porque Me complica bastante Otra vez se me tilda Sinceramente no sé Qué está pasando Gente Sinceramente no sé Qué está pasando Otra vez se me tilda Pero esto es un problema No es lag esto Esto no es lag Esto es problema de Tengo un buen celular Tengo un buen celular Tengo un buen Un buen dispositivo móvil No sé cómo lo dirán En sus Respectivos países Pero Pero la verdad es que Me están dando mal Y son O sea Se tilda El teléfono No es que se tilda El El juego No es lag No es lag Entonces Me preocupa bastante No sé si será problema De las actualizaciones Hoy de hecho hicieron Otro mantenimiento Lo cual me llamó Bastante la atención Significa que algo No están dando bien Bueno de hecho Ayer me dijeron Que no se podía jugar Touchdown Mandándole amigos O sea Se bugeaba Y no te permitía Otra cosa rarísima Realmente Vamos con el montapuerco Ahí a ejercer presión Bueno Esos esqueletitos Que no van a poder hacer mucho Otra vez se me tilda esto Qué bronca Qué bronca Que me da esto Bueno El tipo de este Pilia juega YT Que nos hace un poquito de B Me vaya a saber Cuál es su idea De este muchacho Vamos a aceptar El daño de ese De ese mega desbierro No pasa nada Vamos a poner una torre tesla Primero porque no la puede Atacar con nada Segundo porque la idea Es rotar una segunda torre tesla Para frenar ese golem Es la única que nos queda Cuando usaba el cañón Y usaba este mazo Me servía realmente Bastante Bastante para El tema de la rotación rápida Rotar rápido El El cañón Para que el golem Ven No pueda llegar Para que el golem No pueda llegar El leñador va a morir Fíjense lo importante De la rotación rápida ¿No gente? Fíjense lo importante Ojo, ojo, ojo Muy bien puesto Por mi eso Vamos a dejar que la mosquetera Defienda ese lado El tipo que se fastidia Vamos a ver si juega El mega desbierro Para defender eso Tira tronco Montapru que va a llegar Ahí está el mega desbierro Vamos a meter una muy buena Gola de fuego ahí Se va a llevar la torre Perfecto gente Perfecto Queda en 30 segundos Tenemos que aguantar Básicamente 30 segundos Vamos a poner el Tesla ahí Mal puesto Mal puesto Vamos a poder defender eso Sin ningún problema Y hay que empezar a meter presión Obviamente O sea, claramente Para no dejarlo Que meta el golem Bueno, ya está El tipo se rindió El tipo se rindió Esto es partida Una partida bien jugada Me preocupa muchísimo gente No solamente por el video Y por la partida que estoy jugando Si no me preocupa Porque se me estaba titlando mucho Yo no sé si a ustedes Les ha pasado también No he visto comentarios En los grupos de Whatsapp Pero bueno Vamos a jugar una partida más Hasta ahora Dos ganadas y una perdida Si no me equivoco Sí, dos ganadas y una perdida Realmente mal jugadas Realmente mal jugadas Bueno, la última la jugamos bastante bien Vamos a activar acá El cofre de plata Bueno, y le mando un saludo a Noel Que acá va a salir en el video Y vamos a jugar una más Por lo menos para quedar ahí A tiro de Y otro nivel 12 Bueno, el juego Conspira Para que no podamos Para que no podamos subir Básicamente Vamos a meter ahí El montapuerco Viene Encima viene No me digas que viene Con el mazo de chozas Y ballesta Porque me va a fastidiar bastante Me va a fastidiar bastante No El peca Casi el mini peca Pasa por atrás de los duendes Y viene directo A A mi torre Viene directo a mi torre Vamos a Bueno, ojo Porque el cañón ahí Me serviría Para Para molestar un poco Vamos a poner la mosquetera Acá atrás Bueno, perfecto 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 Esto es bueno Esto es bueno para nosotros Esto es bueno para nosotros Es cierto que gasto 6 Pero le meto Daño a la torre Con el zap Y daño a la torre Con Y el tipo gastó La bola de fuego Vamos a jugar esto así Vamos a ver que pone Para defender eso Bueno, tiene los bárbaros Tiene los bárbaros Voy a tener que guardar La bola de fuego Para los bárbaros O bien O bien Distraer Con el golem De hielo Y usar La mosquetera Acá Creo que eso va a ser Lo mejor Creo que vamos a poder Defender todo eso La lástima Es que la mosquetera Se va a ir para el otro lado Y la mosquetera La mosquetera Bueno, por lo menos Vamos a orientar Con el baby dragon Un poco Porque ahora el baby dragon Se va a ir Y me va a dejar Claro A merced De la torre Bien Bárbaro Fantástico Gracias Gracias mosquetera Por la buena onda La torre de tesla Que no tiene mucha vida Bueno, el espíritu de hielo Que se suicidó Por las dudas Y a ver Gente El chico este Marek 187 El clan ¿Con qué me defiende? Bueno Tiene mini peca Tiene mini peca No puedo gastar La bola de fuego Contra esa chosa Así que vamos a mandar A motaporco ahí A que se lleve esa chosa No le vamos a dar tiempo Para que Y vamos a tener que gastar La descarga ahí Por lo menos para Para que Bueno Así que agarra un golpe más Vamos a ver Un game Va a tirar otra cosa ahí Casi con total seguridad Para acompañar ese mago No metemos bien el predict Va a jugar los bárbaros Casi con total seguridad No juega los bárbaros Y tiene Bruja nivel 7 Y ahora sí Esto Me preocupa bastante Esto Sí me preocupa bastante Vamos a tener que gastar Un zap ahí Vamos a tener que meter Una mosquetera acá Tenemos que ciclar rápido Ahí un bolazo de fuego Va a ser súper Súper Rentable para nosotros Partida que no me gusta Nada Vamos a ir por el otro lado Vamos a ir por el otro lado La chosa no va a defender El monta Va a jugar el mini peca O sea Tenemos toda la de perder Esa es la realidad Gente O sea El tipo tiene Muchísimas Muchísimas cosas Para frenar Nuestras cartas Y nosotros A ver No es que No es que estemos mal Pero Pero tiene las cartas Encima El nivel bastante alto O sea Ese mago Miren lo que me sacó El mago Y la bola de fuego En la torre O sea Por Dios Por Dios Por Dios Por Dios Bueno Vamos rápido ahí Vamos a ver si Vamos a ver que juega Para defender eso Bueno Y encima El predict horrible El predict horrible Y ahora sí Se me viene la noche Creo que la perdí Con ese predict fallido La perdí Con ese predict fallido Gente Que lástima Si lo hubiese pegado Bueno La mosquetera Que se quedó pegando Ahí a cualquier cosa Los niveles 12 Que me están Me están rompiendo La paciencia 2 a 2 A ver Contra gente De mi mismo nivel Con cartas altas Igual Con cartas altas Pero Pero gente de mi mismo Bueno no Villajuega Y a T Tenía las cartas De mi mismo nivel Básicamente El Tedrao Que bueno Tenía un mazo Que claramente Contaría el nuestro Y bueno Y además Que jugué pésimo Esa partida Realmente pésimo Bueno 2 y 2 Gente 2 y 2 Voy a seguir probando El mazo O sea tengan en cuenta Que la torre tesla En mi vida La usé De hecho como vieron Estaba en nivel 1 Pero me gustó Me gustó Un saludo a Leonardo Que estaba también En el clan Me gustó la torre tesla La voy a seguir usando Ahora Yo en lo particular La voy a seguir usando Voy a seguir probando Este mazo Y voy a traer más mazo Gente Voy a traer más mazos Quiero probar el cementerio También Quiero probar Bueno Varias cosas Varias cosas Así que nada Gente Yo me voy despidiendo Va a quedar un video Largo me imagino La verdad es que no sé Cuanto y cuanto está durando esto Pero bueno Nada más Espero que les haya gustado El mazo gente Téngale paciencia Vieron que me anduvo Bastante mal Bueno Me tocaron gente Con nivel más alto Que se le puede ganar Se le puede ganar Pero bueno Yo acá en la cámara Saben que Bajo bastante el rendimiento Y igual estoy ahí En las puertas De los 4000 copas Tardo Tardo en jugar No estoy jugando seguido Ahora voy a tratar de Ponerme a jugar un ratito Pero nada más gente Nos vemos En cualquier transmisión Hoy seguramente Hoy martes Tenemos transmisión A las 7 Si no me equivoco Tenemos transmisión A las 10 y media Tenemos transmisión Así que ustedes No se van a enterar Obviamente esto lo van a ver después Pero no importa Yo les comento igual Así que gente Nos vemos En cualquier momento En cuanto entren al canal Adiós ¡Suscríbete al canal!